La voz del Estadio. Juan, mirá que estamos preparando todo acá el cine. Hugo Balazones va a ser la voz del Estadio Monumental. ¿Es posible que lleguemos esta noche a anunciar la vuelta de Juanfer o está medio complicadito? A ver, yo lo que digo es que el vestuario está preparado para que Juanfer vuelva. Vuelve en Algón. El vestuario está preparado. Pero, él ya advirtió que le vayan preparando una camiseta. El número que quede, usted es lo que es Juanfer. La verdad, más de uno me dice acá. ¿Cómo? La 10 tiene que dársela. Ah, bueno, le soltaste la mano. Imagino que el gringo no se la va a soltar a la cara. El vestuario está preparado. No le va a querer sacar la camiseta 10. Vos sabés que es mi jugador fetiche. Para mí, el mejor colombiano en la historia de la República Argentina que vino a este país. Mirá que vinieron grandes colombianos. Es Juanfer. A mí me enamoró Juanfer. Nalgón, como te gusta a vos, Ariel. Ay, culoncito, culoncito. Va todo agarrado a la mano, gringo. El vestuario está preparado para que vuelva Juanfer. Y la billetera de Brito también. También. Porque esto lo dijimos hace 45 días. Que River iba a tener que invertir, como no invirtió en otros mercados. Está bien. Porque vamos por todo. Pero por ahí Carrascal se va, Juan, ¿no? Porque creo que le han llegado alguna oferta, si no me equivoco, del fútbol mexicano. ¿De quién? Por Carrascal. Sí, pero si se va, River lo va a hacer valer. No se va a ir por Caplata. Recuerdo que hace no tanto tiempo River desistió en su momento de una oferta del Sesca de Moscú de 7 millones de euros. Y aquel que lo quiera, no creo... Primero, River no va a prestar a Carrascal. El que lo quiera se lo va a tener que llevar. Porque además considera Gallardo, que es un jugador que todavía es para potenciar. El que lo quiera, que ponga plata. Y si no, se quedará. Muy probablemente con Juan Fer. Bien. Vamos a imaginarnos la situación. Hugo se encarga de todo. Sí. Estamos volando con la imaginación y nos imaginamos para dentro de un ratito. El Monumental anuncia que Juan Ferquistero está cerrado. Así como sale Gallardo a la cancha y habla, bueno, voy a seguir en River. Entre tantas cosas que van a pasar, esto van a ver en el Monumental. Estamos listos, lo mostramos atrás. Y mientras, la voz del Monumental, Huguito, comenta qué va a pasar con Juan Ferquistero. A ver si no sale. Dale, vamos, vamos. A ver. A tres años de la gloria eterna. Con el corazón le da. De la victoria inolvidable. Tenemos una noticia para contarle al hincha de River. Se puso al pie, Hugo. Ah, no. Lo siente, lo siente. Vuelve él. ¿Qué dijo? ¿Para ahora qué dijiste? De Bach. De Bach. Vuelve Juan Ferquitero. ¿Qué? No sé, que no sé. Está volviendo. Ah. Está volviendo. ¿Viste la NBA que te dicen? Qué bien informado. Vuelve Juan Ferquitero a River. Escuchá, Quintero. Y lo queremos compartir con todos ustedes. No, no, mirá. Juan Ferquitero vuelve a River. Juan Fernando Quintero. Lo sentiste, ¿no? El hombre que quebró el partido de Madrid. Aquel del golazo inolvidable. Sí. De esa caricia, de esa zurda mágica. ¿Qué locutor tenemos? Que la pone el ángulo. Vuelve, estamos en condiciones. ¿Qué locutor tenemos? Está para conducir en Teyce, pobre. Está para abrirle un hueco por ahí. Y ponerlo. Juan Fer, Juan Fer. Un aplauso. La primera noticia importante fue la más importante, lo de Gallardo ayer. La segunda sería la de Quintero. Y para esta noche, ¿no sería bueno para el hincha de River para hacer el combo perfecto que Julián Álvarez anuncie que se queda un año más en River? Esa sería la protesta del poste. Es una noche así como de anuncio. Juan, ¿se esperan? Ah, pero... Claro, claro. Yo le estoy viendo que el gringo... Yo le diría al gringo, mirá, lo de Gallardo tenés razón. Eso como lo primero de Gallardo está bien. Sí. Lo segundo de Quintero está bien. Ahora, yo creo que el tercero estuvo de más. Me parece que en este caso ya apelar a que Álvarez también aclare que se queda. Bueno, vamos a esperar un poquito. Bueno. Vamos a esperar un poquito. Pará, porque ¿qué sabemos? Viene la señora Clánsula. Yo le digo, lo único que Álvarez lo saca de River son 20 millones de euros. Así como es tan fácil decir esto, es muy difícil que hoy, en este momento, el mercado europeo se lleve a un jugador por esta cantidad de plata. Y ahí es donde los dirigentes de River se sostienen en la esperanza de decir, no, tranquilo. Julián se queda para arrancar la Copa Libertadores y en el año el Mundial después se verá. Vamos a recurrir a nuestro Prezi. Se habló mucho de clubes italianos. Vos conoces muy bien el fútbol italiano, mucha información del fútbol italiano. ¿Ves un club italiano pagando 20 para llevárselo a Julián? Todavía no. Todavía no. ¿Junio? Todavía no. Acá lo discutimos muchas veces. Que Julián explotó los últimos cuatro meses. Sí. Los clubes europeos hoy, que ninguno pasa un momento económico brillante. Si vos ves que el Inter llevó a Checo libre, pagándole el sueldo. Sí, tuvo que vender a Lukaku. Pagándole el sueldo, tuvo que vender a Lukaku. Que el Milan... A Kimi. Entonces, yo creo que, para mí, para hacer una inversión de esa magnitud, con un jugador que está jugando en Sudamérica, van a esperar a junio mínimo. Ah, que buena noticia le está dando a la gente de River, ¿eh? Post Mundial, sí. Y en River suponen eso también. Post Mundial. Que no es este el mercado y que en junio sí viene el arrebato. Y ahí tendrá que resistir River. Lo que le viene a favor a Julián Álvarez, por ejemplo, para los informes que pasó el enviado del Inter allá, es que en el plantel no tiene el Inter hoy un delantero de esa característica. Ah, mirá vos. Los delanteros que tienen son más nueve, pero por ahí pueden jugar con un nueve, pero no tienen la movilidad. Hay que verla en ese fútbol o de jugar un poco más por afuera como puede jugar Julián. Sí, en el Inter está jugando Julián... Lautaro Concheco. No, y Correa está jugando más de nueve. Sí, pero eso es nueve, no son nueve, por eso te digo. Joaquín Correa el otro día desplazó a Lautaro al banco. Escuchá, escuchá. Vamos, vamos, dale, dale. Escuchá. Escucha de lejos. Pero ahí, inclusive camiones. Mirá este camión, mirá, mirá. Qué lindo. Mirá. La fiesta. Antes la gente iba a las canchas en los camiones. No se olvida más esto. En ese camión que pasaba por los pueblos y lo traía el gringo acá a la cancha. Mirá. Está el gringo. ¿Te vas, Omar? ¿Te vas a la cancha después de aquí? Sí, de acá paso, por supuesto, sí. Esto no se lo puede perder nadie. Mirá, mirá. Inolvidable. Mirá hasta dónde llega. Mirá hasta dónde llega. Interminable. Interminable. Tremendo, ¿eh? La fiesta arranca dentro de un rato. Y así lo está viviendo el público riverplatense. Y no para y no para de pasar. Gente, es lo que decía, Juan. Interminable. Sí, sí, sí. Y ahora está llegando mucha más. Porque ya la gente sale del laburo. La gente sale de sus casas. Tiene menos previa. Hay muchos que ni siquiera tuvieron que venir desde esta mañana. Porque ya tenían las entradas directamente canjeadas con anticipación. Así que ahora vamos a tener el grueso de la gente de River ingresando por todos los sectores. Repito, para un monumental vestido de fiesta. Mirá esa imagen, mirá. Mirá el tatuaje. Fíjense de fondo. Ahora seguramente veré. El fondo. Miren la cantidad de gente que viene. Parece que hubiesen abierto una puerta. Miren la cantidad de gente que viene hacia atrás. Porque de repente no había mucha gente. Ven, como si abrieron la puerta y la gente viene rápido para entrar, para pasar. La cantidad de gente que viene es tremendo. Tremendo. Juan, no es que lo quiera pelear a Lucas. Lucas no tiene mucha voz hoy después de todo lo de ayer. Vos decís que hoy es el día de River. Sin duda. Me parece que quedó claro, ¿no? ¿En dónde quedó claro? En el resultado. Hace tres años.